Al principio del programa, 18 años ya pasaron desde aquella primer película animada de los Huevo Cartoon que como levantó comentarios que se albureaban, que se decían groserías y Angélica Vale ya estuvo desde esa época, imagínense, 18 años prestando su voz a uno de los personajes principales de esta película y tuve la oportunidad de platicar con varios de ellos, de los que prestan su voz justamente y una es Angélica Vale, que además, y lo sabemos, vive en Estados Unidos, trabaja en algunas cosas para México, otras cosas para allá y ¿será que esta película esté al nivel de lo que ella ve en Hollywood? A ver, ¿qué es lo que nos dice? Oye, Angélica, tú que te mueves en un mundo de producción binacional y que puedes encontrar los, porque es la verdad, suena muy nice Nada más si fuera acá, hijo, nada más No, oye, pero también trabajas allá, discúlpame, no nada más Bueno, pero en la onda mexicana, hijo Bueno, usted déjese que, déjese que eres Pero está bien, sí, tú que trabajas Voy a retomar Me interrumpas, Angélica Tú que te mueves en un mundo de producción binacional ¿En qué nivel pones una producción como esta y que además la has visto crecer y que la has seguido? Pues desde que, literal, estaba en un huevito Sí, literal Éramos 18 años Incluido Toto 18 años 18 años Llevo 18 años formando parte de la familia de Huevo Cartoon desde la primera película ¡Sas! ¡Sas! Sí, ¡sas! Pero qué orgullo, ¿sabes? Como me siento de pronto de ver la primera película Y de pronto ver esta animación que de verdad sí está en el mejor nivel O sea, en cualquier nivel, se compara con cualquier película de cualquier lugar del mundo O sea, de las mejores No sabes el orgullo que me da, lo bonito que siento Porque sé el esfuerzo que ha sido para Gabriel, para Rondolfo Sé por todo lo que han pasado, los hermanos de Iba Palacio Me da tanto gusto y tanto orgullo seguir formando parte de la familia Y sí, la verdad es que sí está a nivel internacional Y ahora la película es un rescate de huevos De huevos, sí, porque secuestraron un montón de huevos Y entonces ahí tienen que ir precisamente nuestros personajes principales a rescatar a sus hijos Y la mala del cuento es Mayra Rojas ¿Se acuerdan que Mayra Rojas ya hizo de mala en Las locuras del emperador? Ah, sí, es cierto Que esa fue su primera oportunidad en el doblaje Y entonces ahora se la vuelven a dar de mala Porque le gusta mucho a los que se dedican a escoger el casting de voces El tono que ella hace de villana ¿Y sabes a quién no le gusta mucho ese tono de villana? ¿A quién? A sus hijos Ah, eso me dijo Es que a lo mejor es por eso A ver, es lógico Es que los villanos te salen increíbles Es algo que ya traías desde adentro Es pura actuación Fíjate que me divierto mucho Yo creo que las pocas antagónicas que me ha tocado hacer en la vida Porque ahora soy la típica nana que sabe los secretos de las familias Esta voz nunca va a poder ser de princesa Y cuando a mis hijos les pego tres gritos es la mejor manera de sentarlos Hacer villanas en caricatura es para mí un regalo Porque yo crecí con las caricaturas de Disney Y he tenido la oportunidad de hacer doblaje para grandes villanas de las caricaturas Y cuando me invitan a hacer esta película es gracias a una de esas voces Entonces me explayo y me divierto muchísimo haciendo Porque además las villanas de caricatura siempre son muy tontas Siempre todo les sale mal y terminan pagando los platos rotos Sí, la verdad es que los villanos de las caricaturas son hasta medio torpes Ay, no, no me encanta Pero lo hacen muy bien A mí me encantan Sí, Maynard Rojas lo hace muy bien en el doblaje y en esta película también Y se alcanzan a ver ahí en el cuadrito de la entrevista También estaba el Diablito Él hace de un huevo de águila real Entonces es como muy fresa Me recuerda al Pirurris Un poco es la voz que hace en la película Pero él es muy amigo del Chespi de Juan Pablo Medina Y obviamente pues quería aprovechar el momento para preguntarle Cómo estás y hablado con él y demás Y esto es lo que nos dice el Diablito Diablito, no te quiero dejar de preguntar porque sé que tú eres amigo muy cercano Cuéntame de Chespi de Juan Pablo Nada, va muy bien, está mejorando Y nada, aquí echándole, mandándole toda la porcita del amor que nos amamos Totalmente de acuerdo, muchas gracias por sus palabras Y bueno Lo más talentoso y lo más bello de ser humano que existe ese señor Así que Chespi Chespi La sonrisa de oro Toda la buena vibra para él Pues muchas gracias Angélica, Mayra, Diablito Y de verdad sí, disfruté mucho la película, me reí mucho Ay, qué bueno que ya la vi nosotros todos Y la vi en cine y todo, pantallota Se tiene que ver, se tiene que ver en pantalla grande Creo que vale la cena Invitar a la gente a que la ve en pantalla grande y la disfrute Para que se sienta orgullosa de la calidad de esta, de este producto mexicano Pues ahí lo tienen, un rescate de huevitos ya el viernes en la sección de las palomitas Oye, pero ya va a estar en los cines también Sí, estaba para los cines directo ¿Cuándo? El viernes Muchos cines o qué rollo Bueno, ya no se queda Pues es que ahora con lo del semáforo rojo los estrenos igual y podrían empezar a filtrarse Digo, no han anunciado nada sobre cancelación, cierre ni nada Pero pues vamos a esperar Y no avisaste mi película El amor memorable Hablamos de ella cuando fue a las palomitas Lo que pasa es que no le pones atención a mi trabajo, discúlpame Porque está pensando en maldad, en cómo amargarme la vida Esteban Puede ser, fíjate Estoy empezando a entender ¿Ves su villanía? A ver, dejen en paz a la señora Marta Susana Ay, al fin, alguien que me defiende Que bueno, dejen en paz Gracias, Maguchas Te voy a decir Gracias